El día de hoy encontramos un cimpies seco, se encontró principalmente en el patio. Los cimpies también son conocidos como escolopendras, tienen un cuerpo alargado y plano formado por 21 segmentos o anillos planos. El día de hoy encontramos un cimpec en el patio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.